Debido a los efectos de los huracanes Irma y José, el gobierno colombiano logró la evacuación de al menos 51 personas de la isla de San Martín. La evacuación es parte del plan de apoyo a las familias colombianas que realiza de forma conjunta el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de las 51 personas fueron evacuados 20 menores de edad y 6 extranjeros que tienen nexos con Colombia. Actualmente funcionarios de la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería y de 11 Misiones de Colombia en América y Europa trabajan en el plan de contingencia habilitado, toda vez que en las zonas afectadas como San Martín, San Bartolomé, las Islas Vírgenes, Antigua de Barbuda, Islas Turcos y Caicos no hay representación consular en terreno. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.